¡Largaron el Gran Premio Selección! Grupo 1 de la escala internacional, Copa Micro Sules. Salen juntas por el lado de la historia número 4, Lady Fan. A su costado, Esterol, el 1 de Finge. Tercera ubicación a un cuerpo por el lado de la historia número 6, Doña Pepa. Cuarta ubicación al pescueso y por el lado interior, el número 3, Cache Roja. Medio cuerpo viene acción del número 11, Amber Pen. Ya están en la recta opuesta. Primeros 400 en 25 segundos con 0,4 centésimas. Al frente del 4, Lady Fan, el pescueso de ventana. Así el 1 de Finge. Tercera ubicación por los palos, el número 3, Cache Roja. Cuarta ubicación por el lado de la historia del 6, Doña Pepa. Quinta ubicación en los palos, el número 11, Amber Pen. A medio cuerpo viene ganando posiciones. El 12, Defastatada, cuerpo y cuarto. El número 8, Floresta. Medio cuerpo viene acción del número 1, Clauca. A cuatro cuerpos y medio, el 9, Ray Dian. Por el lado interior, el 4, Lady Fan. Estiró cuerpo y medio de ventaja. La persigue el 1, Esfinge. Tercera ubicación por los palos, el 3, Cache Roja. Cuarta ubicación por el lado exterior. El 12, Defastatada. Medio cuerpo viene acción del medio. El número 6, Doña Pepa. A tres cuartos de cuerpo. Vida corriendo por el medio. La competencia número 8, Floresta. 1, 12, 28. Los primeros 1, 200. Al frente el 4, Lady Fan. Cuerpo y tres cuartos de ventaja. La persigue por el lado exterior. El 1, Esfinge. Tercer ubicación en los palos, el 11, Amber Pen. En la cuarta ubicación. Y arriba del átigo. Dos cuerpos por el lado exterior. El 12, Defastatada. Medio cuerpo por el medio. El 6, Doña Pepa. Allá están. En la recta final. 500 metros finales. El 4, Lady Fan. Continúa ahora con tres cuerpos y medio de ventaja. Así que el 11, Amber Pen. Al tercer puesto viene corriendo. Y arriba del átigo. La competencia número 1, Esfinge. 1, 38, 25. Para la primera milla. Se fue el 4, Lady Fan. Y arriba del átigo. Se va con 6, 7, 8 cuerpos de ventaja. 220 metros finales. El número 4, Lady Fan. Se va con varios cuerpos de ventaja. 100 metros finales. En primer plano, el 4, Lady Fan. Se hace inalcanzable. Y cruzaron el disco. El 4, Lady Fan. Se hace inalcanzable. El 4, Lady Fan. Se hace inalcanzable. El 4, Lady Fan. сь de Alcanzable. Y cruzaron el disco. El 1, Lady Fan. Gracias. Gracias. Gracias.